Oye, ¿quién va a ramear a esta huella? No, yo rameo, yo rameo ¿Con esto? Está rayada, está rayada Si está buena la huella Ya, ponle ramea Flow, 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 yeah Rayando las murallas Para que estalla mi sentimiento Camusando las poblaciones Pinteliendo los pavimentos Nunca picado a violento Enamorado de esa cultura Decimos la dura quijote apertura Por eso comida de altura De chiquitito en esto Gracias, Rafa, por darme mi vida Humiles siempre somos Gracias, Rafa, por ser mi salida Solo me quiero pulsar No quiero alejarme Motivación al máximo Te tiene más cacarrajo Por eso me da la sonrisa de un niño La motivación de seguir adelante En esa selva de selda No existen reyes Puedo seguir, no puedo parar Mejor es como seguir Nadie me para Terrible ese gao De estúpidas consecuencias Vamos por cada parte Aquí mi chico siempre se comparte La gente siempre es humilde Porque el rapa es concebente Con la capucha en esto Y el rapa siempre en el afecto Vamos perseverando Y el talento Lo vamos mostrando al tiempo Este es mi estilo de vida Mi estilo de vida Pero de toda la vida De toda la vida Escribo lo que me motiva Lo que me motiva Es que comí toda mi estima Mi estima Este es mi estilo de vida Mi estilo de vida Pero de toda la vida De toda la vida Escribo lo que me motiva Lo que me motiva Es que comí toda mi estima Mi estima Advertencia, culpa Que la rumba acá comienza, afloran la suspicacia y se desplaza la mano correcta Muestra, cada vivencia, nuestra, familia está inyectada Con el propósito de superar esa medida que pasan los tiempos de rap Vuelva, tijan, que da las notas en las gotas de la freestyle Pa' la bola buena que se combina con una noche letal Hay un añejo, mata a ratas, las dos catacumpas Disfruta de torqueta que la sensación es vuestra Mira que tu envidia siempre me hace más fuerte BTHC Mira que tu envidia siempre me hace más fuerte BTHC